y esta es plaza de república dominicana plaza josé martí entonces vamos a empezar como la actividad de del diplomado en historia y y el extranjero de la tabla oaxaca cuando fue ...puntado e inaugurado en Portugués... ...el 21 de marzo de 2016... ...puntado e inaugurado en Portugués... ...elembres de la Universidad de Rúden... ...de la Universidad de Rúden... ...légil doce... ...el 20 de marzo...? ...el 20 de marzo? ...el 20 de marzo de 2017... ¡Gracias! 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 La ciudad de Guadalajara y el punto de vista de todas las razas prehispánicas de América eso es lo que representa hasta el cielo y el punto de vista 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 es una plaza muy bonita el punto de vista 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 este grupo de vista el punto de vista el punto de vista el punto de vista el punto de vista